Es un hombre que ha venido levantando su nivel futbolístico, que ha tenido muy buenas presentaciones en los últimos tiempos y por eso está acá. Ojalá que lo que ha venido haciendo en el equipo lo podamos hacer con la selección. Es un hombre experimentado, que tiene el mundo futbolístico y eso para estos partidos es útil. Vamos a ver cómo lo realizamos. ¿En el caso de Ronnie Martínez cómo queda? Ronnie Martínez yo lo conmoqué. No tengo que hablar ni una palabra ahí para adelante. De ahí para adelante que hable la federación o quien corresponda o el comité ejecutivo. ¿Aquí vienen dos juegos que pueden encaminar la eliminatoria para Honduras? Tenemos que hacerlos encaminar la eliminatoria. Nuestros jugadores lo saben, lo hemos dialogado, lo representan. El valor que tienen esos partidos para la transificación del mundial son definitivos y por lo tanto tenemos que mostrarlo en el campo de juego. ¿A qué se apuesta ante Trini y Tobago el próximo día viernes? A controlar el partido, a tener seguridad porque ellos tienen buen contraataque, con buena individualidad en punta y a buscar atacarlos porque necesitamos atacarlos. ¿Es una obligación sacar los seis puntos, profe? Sería, es una obligación. Aquí en la selección siempre es una obligación sacar los puntos. Afortunadamente hemos sido descuidados en algunos momentos y no han ido partidos claves. Pero bueno, esperamos que todo eso se corrija, lo hemos tratado desde el punto de vista mental. Ojalá que saquemos el resultado. ¿Y a Carlos Costoli de titular, ya una vez ya incorporado nuevamente a la selección? Vamos a valorarlo entre hoy y mañana, que vamos a entrenar. Pasó mañana y tomaré el jueves o el viernes una determinación. Gracias, profesor. ¿Algo externo que le pueda preocupar de este partido? No he podido entender por qué el estadio que nos llevan, estadio pequeño, estuve allá. No es mala la cancha, pero no sé, la distancia sobre la zona donde están los hoteles complica. Vamos a ver qué pasa, pero de todas maneras no tenemos que pensar tanto en eso, en buscar ganas.